Dale, a ver si doy la vuelta entera, vamos, atrapala, bien, Facu, bien, Facu, dale, a ver si doy la vuelta entera, vamos, eso, dale, Facu, agarrala, agarrala, agarrala de nuevo, bien, pasásela, valen, bien, bien, bien muy bien, bien, Facu, dale, sigue, dale, estoy caminando, vamos, papá, vamos, acá, vamos, acá, ya, dale, dale, Facu, tenés que seguirlo igual, pasá un pie por arriba, pasá un pie por arriba, Facundo, por arriba, ahora agachate, Facu, bien, ahí va, para arriba, Facu, tira, Facu, tirá la voz, bien para arriba, dale, fuerte, fuerte para arriba, Facu, dale, ya, ah, les picó, otra vez, dale, Facu, dale, Facu, ya, tirá la voz, ahí, allá, dale, Facu, chao, 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 chao.